¡Bienvenidos a Real de Catorce! Ahora vamos a la zona del altiplano en San Luis Potosí, a un pueblo mágico también considerado fantasma. ¿Y por qué? Porque las construcciones parecen estar abandonadas. Real de Catorce fue un pueblo minero muy importante en donde se llegó a explotar la plata y vivir una época de bonanza. Para llegar al pueblo, debes cruzar el famoso túnel de Hogarrio con una extensión de más de 2 kilómetros. Un semáforo te indicará el momento en que podrás atravesarlo, ya que es tan angosto que solo cabe un auto. El túnel es frío y en su tiempo se ocupaba para pasar los carruajes repletos de oro y plata. Cuando te acerques a la salida, la luz es tan fuerte que parece que vas a volver a nacer. De repente están ahí una serie de edificios viejos que poco a poco han sido demolidos por el tiempo. Parece que en cualquier momento van a sucumbir, y eso tiene su encanto. No te pierdas el edificio municipal, la casa de moneda, el museo y la plaza principal. Puedes pasar la tarde tomando fotografías y darte vuelo con las viejas casonas y las construcciones como la antigua plaza de toros. Vamos a subir a uno de estos típicos vehículos de aquí de Real de Catorce y vamos a explorar el desierto. Son los famosos wheelies o taxis turísticos de doble tracción. Lo recomendable es subirte al toldo para que tengas la vista que tiene una maleta o también te puedes ir en la cabina, pero no es tan divertido. Eh, aquí vamos. Señores, cuídense. Eso sí, aprovechamos para despedirnos de la gente como si fueran viejos conocidos. Está divertidísimo venir aquí arriba de la wheelies. Se va moviendo mucho y la verdad es que el despeñadero sí se ve medio peligroso. Ojalá no nos soltemos y nos caemos por ahí, pero no todo se ve muy seguro, ¿no? Dice, yo creo que son vehículos muy resistentes. Dice que son de la... Bueno, prototipo de los vehículos de la Segunda Guerra. Bueno, pues los trajeron aquí y después se convirtieron en turísticos porque te llevaban de una estación de tren a otra. Pero está muy bueno. Pero chequen las imágenes que están impresionando. Miren esto. ¿Te imaginas estos caminos, pero en otra época y con carruajes? Esta es la mina del socavón de la purísima Concepción. Está abajo de Real de 14. Ahí podemos ver la vista increíble. Y pues el camino que veníamos es de allá. ¡Ay, no! Aquí me está enseñando al reguco. Recuérdame tu nombre. Guadalupe. Guadalupe, una fotito de peyote. ¿Y cuánto usted come a la semana? No, eso tiene que ser este... Para ser alucinógeno, tienes que... Tiene que ser de tres a cuatro cabezas de peyote. ¿Ah, sí? Sí. ¿Una no te da? Ni enjez eso. La verdad es que muchos viajeros llegan a este lugar para vivir la experiencia de hacer un viaje completo con el hikuri. A ver, Guadalupe, cuéntanos un poquito acerca de tu trabajo. ¿Desde cuándo manejas un wheelie? Ya tengo... Voy a completar un año. ¿Un año? Un año conduciendo el taxi. ¿Y alguna anécdota que te haya pasado con alguno? ¿Cómo? Pues no sé. ¿Algo chistoso? ¿Que se haya caído uno? No, no. ¿Hasta eso no? No, gracias a Dios, no. Nunca se nos ha caído. ¿Está empellotado? Pues sí, pero es tranquilo. El peyote es relajante. No es... Este... ¿Cómo se dice? Sí, no es... No es eufórico. No es estrés, relajante. No es violento. Y bueno, ¿cómo normalmente vienen así como... No, no, ellos es... Es un... Es una droga, pero es como... Es alucinógena, pero no es así que... Que vengan ahí todos... ¿Como oídos, no? No. No, vienen así normal como uno, pero ellos solamente sienten adentro del cuerpo. Pero ellos no se sienten así todos sus mentores. Dijos, ¿no? ¿Cuánto dura el tour? El tour dura una hora veinte o tenemos tour de tres horas y media. Ok. ¿Y el de tres horas y media te incluye hasta el desierto? Eh... El de tres horas y media te incluye lo que es la mina, el socagón de la Purísima, la estación antigua del ferrocarril que se llama Sesón 14 y lo que es el semidesierto donde conocen la planta del jito, el peyote. ¿Estás casada? Sí. ¿En la frontera? Sí. ¿Y entonces estás trabajando para retor a la chamaca? Sí. ¿Cómo se llama tu hija? Damaris. ¿Damaris? Sí. Se acabó el veinte. No nos duró a nadie. Ya se acabó. Oiga, ¿y qué es lo que está vendiendo? Los rosarios y milagros. ¿Cuáles son los milagros? ¿Son los que hay? Cuando se quebran las manos, las piernas, por el trabajo, por la familia, por la vista, por el estudio y por el ganado. ¿Y por el ganado? Cuando se les prende el ganado. Ah, ok. Por la salud de mujer, de hombre, de niño y de niña. Ok. ¿Y cuánto cuesta cada milagro? A diez pesos. A diez pesos. ¿Y cuáles? Sobre todo. Lo que es el Palenque, la Plaza de Toros, el Panteón, las minas, Palenque. Ajá. Oiga, cuénteme. De este San Francisco. ¿Dónde lo vemos? ¿Dónde lo vemos? Ah, San Francisco está allá adentro. En la iglesia. En esta iglesia. Más allá. La patrona purísima construcción sanitario de San Francisco de Asís. Ajá. Y sí, entramos a la iglesia para conocer a San Francisco de Asís, un santo milagroso. La gente hace grandes expediciones para llegar y pedir o dar gracias por los milagros recibidos. Así que ya sabes, ¿se vale pedir por tu salud o por la de alguien más? No te pierdas ver todos los testimonios de milagros pintados hace décadas y décadas, cuando era una costumbre pedirle a San Francisco y si se cumplía el milagro, se le mandaba hacer un pequeño cuadro contando la anécdota. Son cientos y cientos de ellos. Si piensan que porque está medio abandonado no va a ver ni dónde se queden, la verdad es que se equivocan porque hay hoteles boutique muy bonitos como este. Esa enorme construcción de piedra, ahí vivió, imagínense quién, Brad Pitt por un tiempo cuando hizo la película La Mexicana junto con Julia Roberts y de este lado se quedó esta hermosa mujer que es un hotel, digamos que parece un hotel boutique muy bonito donde también estuvo Salma Hayek y Penélope Cruz haciendo una película que se llamaba Las Bandidas. Todos los rincones de Real de 14 son fascinantes, parece que se detuvo el tiempo y todo el pueblo mágico es una leyenda. Imagínate visitar una antigua iglesia rodeada de un panteón. No te pierdas un viaje al pasado en uno de los pueblos mágicos con más personalidad de México, Real de 14 en San Luis Potosí. Bueno, pues estamos en la iglesia de la Virgen de Guadalupe y esto que tenemos aquí es la caja de la calidad. La verdad es que pues sí es un objeto muy misterioso porque aquí ponían a las personas que acababan de fallecer y las traerían del pueblo hasta aquí y los traían cargando de estas monijas que traía aquí y aquí ya las preparaba para enterarlas. Estamos viendo aquí que están las tumbas de las personas importantes que vivieron aquí en Real de 14 como esta mujer que perteneció a la nobleza y podemos ver la corona española. Imagina pasar una noche en este pueblo fantasmal pero con todas las comodidades que requieren los viajeros como tú. Si te gustó este video compártelo y dale una manita arriba, sigue nuestras redes sociales y por supuesto ¡Nunca dejes de viajar!